Buenos días, les saluda Oscar Alfa 4, Alfa Sierra Delta desde la ciudad de Lima, en Perú. Hoy día les voy a mostrar el avance de mi amplificador, que estoy armando con un par de transistores 2CC2290. En un video anterior hicimos una prueba sin varios de los elementos que se ponen de resistencia, etc. Para ver si están en función, porque estos transistores los tengo guardados hace y fácil 7 años. Pero vemos que está funcionando. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba. Acá tenemos 2 watts SSB, pico a pico en la banda de 40 metros. Una carga fantasma que me acabo de armar nueva, ya les mostraré en otro video. Estamos en la escala de 1 al 100, conectada a una batería de 7 amperios de plomo ácido. Y vamos a ver que tal va, como transmite. Hola, 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 hola. Este es Oscar Alfa 4, Alfa Sierra Delta. Oscar Alfa 4, Alfa Sierra Delta. CQ40, CQ40. Este es Oscar Alfa 4. Como vemos, estamos con picos de, en la escala de 40, perdón, en la escala de 1 al 100, que en el 10 es 100, tenemos unos 40 watts en RMS, que deberían ser prácticamente 100 watts pico a pico. Ahora, antes de cantar victoria, lo probaremos al aire. El siguiente video será probándolo al aire, a ver que tal nos escuchan los colegas, que nos den un reporte señal. A ver como anda la inteligibilidad de la señal, ok? Saludos entonces desde Lina Perú. 7 y 3. 8 y 3.